Muy buenos días. En este día nos toca el tema de las amputaciones en el trabajo, en específico las que suceden en maquinaria. En este tema vamos a abarcar los diferentes puntos que vemos aquí en la pantalla. Son los accidentes, capacitación, procedimientos, la introducción, máquinas, estadística, dispositivos de seguridad y al final Q&A, preguntas y respuestas. Iniciamos con lo que es la capacitación. Debimos de haber ido con introducción. Vamos a ir con la capacitación. En la norma 004 de la STPS nos indica que debemos de cumplir con a lo que es obligaciones del patrón, obligaciones del trabajador, los cursos de capacitación y te definen los diferentes dispositivos de seguridad que debes de implementar. Aparte de eso, te incluye la norma 026 que son los señalamientos que debe de llevar la máquina. Te indica el equipo de protección personal, la norma 017 que debes de implementar para asegurar que el empleado, el trabajador se encuentra protegido. Y nos indica las evaluaciones que debemos de hacer dependiendo del área, hay mucho ruido, la norma 011, la iluminación apropiada. Entonces, pero en esto de la capacitación, los puntos principales que debes de mantener en tu curso son el mantenimiento, porque hay riesgos durante el mantenimiento. Por eso nombró la NFPA 70B. La NFPA 70B nos indica cómo realizar mantenimientos en máquinas la manera correcta. Ya no tienes que inventar o volver a crear la rueda de este punto. Aquí ya está todo señalado, todo lo que debes de cuidar, asegurar y prevenir. En conjunto con la NFPA 70E, que ya ustedes de mantenimiento deben de saber de qué estoy hablando. Los dispositivos de seguridad van de acuerdo al estudio de riesgo y análisis o validación y verificación de la máquina de acuerdo a la norma ISO 12100. O la 13849, que habla de los resguardos, sensores, todo lo que debes de implementar para mantener la integridad de la máquina, la integridad de la seguridad. Dentro de la operación de la máquina, también vas a entrenar a tu personal de la manera correcta, apropiada de utilizar esa máquina. Tienes que asegurar dentro del área donde va a trabajar el técnico o el operador que saben cuál es la operación de esa máquina. Dentro de la introducción a la seguridad, pues lo que ya mencioné, vamos a hablar de señalamientos, la ergonomía que también afecta al trabajador dependiendo del tipo de máquina. El loto, el lack of tag, el bloqueo de energía y de los estudios de riesgo que se van a realizar, que van a realizar los DHS o que deben de conocer los técnicos operadores de esa máquina. Nos vamos a los procedimientos. Hay un punto muy importante dentro de lo que es procedimientos. Dependiendo de qué ISO es el que está certificada tu empresa, ese procedimiento va a abarcar. Si es el ISO 45000, los puntos principales. Si es el ISO 14000, la prevención de derrames, de riesgos, de ese tipo, tu programa o plan de emergencia. Y la ISO 9000, las características típicas que debe a un documento de calidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo durante la plática. En la introducción, pues la protección contra amputaciones. Miren, algo muy importante de lo que es las amputaciones es el daño psicológico que le sucede a la persona cuando tiene un tipo de amputación, cualquier tipo de amputación a su cuerpo. Las prácticas de trabajo, la capacitación de los empleados y los controles administrativos pueden ayudar a prevenir y controlar los peligros de amputación. Recuerden mantenerse alerta ante los peligros para que no se convierta en una estadística de accidente más. Vamos a hablar un poco de cómo psicológicamente afecta una amputación a un empleado. Y no nada más al empleado, el área, el ánimo que van a sentir las personas, cómo la empresa es afectada cuando sucede una desgracia de este tipo. Por ejemplo, un ejemplo de lo que sucedió aquí en la ciudad de Tijuana a principios de año. Entonces, las máquinas. En casi todas las actividades laborales se utiliza algún tipo de maquinaria. Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección. Nunca se deberá anular o puentear cualquier dispositivo de seguridad de que disponga la máquina. Toda operación de ajuste, limpieza, ingrasa y reparación deberá realizarse siempre que sea posible con la máquina parada y desconectada de su fuente de alimentación. Muy importante. Ya me ha tocado ver accidentes debido a esta falta de seguimiento de seguridad. Dentro de las estadísticas, ya hemos hablado mucho de esto, pero fíjense en el dato. La escasa cultura de prevención de accidentes en el trabajo provocó 2,154 amputaciones de mano en hombres y 386 en mujeres. Este dato aquí lo dice que es del 2021. En estas cifras hacen necesaria la implementación de una cultura de prevención de accidentes en la empresa. Este fue indicado por el ingeniero Cecilio Eduardo Segura. Soy seguidora fiel del ingeniero, conferencista y entrenador de seguridad industrial. El Instituto Mexicano de Seguro Social registró en el año 2016 mil nueve defunciones en las empresas de las cuales 48.5% de los accidentes fueron provocados por máquinas inseguras. No quiero que se me apague. Dispositivos de seguridad. El problema con los dispositivos de seguridad es que siempre el técnico va a buscar cómo manipularlo para su ventaja, para eficientizar, si se puede utilizar la palabra eficientizar, pero para hacer más rápido el trabajo de mantenimiento. Por eso es que existen, por eso es que se presentan los accidentes. Entonces, el montaje, las reconversiones y la manipulación de dispositivos de protección o la modificación del procedimiento de trabajo generan deficiencias de protección que pueden provocar daños costosos y comprometer la seguridad de los trabajadores. Y es el problema principal cuando sucede un accidente. Como tienen que realizar el mantenimiento, como vieron que hubo una falla, tratan de moverle al dispositivo de seguridad para poder ver cómo pueden mejorar el sistema de procesos de producción. Problema muy importante, muy frecuente dentro de lo que es el uso de maquinaria y equipo. Dentro de los Q&A, las preguntas y respuestas, ¿cuáles son las causas por amputaciones debido a maquinaria? La causa más común de amputaciones por maquinaria son las faltas de guardas. ¿Por qué es importante las guardas de una máquina? Las guardas de las máquinas son una barrera de protección y dispositivo que proviene al empleado tener contacto con la parte en movimiento. Por lo tanto, reduce el riesgo de la amputación y otras lesiones. Entonces, estas son varias preguntas que se hacen cuando se está trabajando con las máquinas, pero en sí lo que queremos ver es las amputaciones que han sucedido y cómo afecta al trabajador.